Música Estadua no pienses que tu trabajo es una puta mierda Piensa en rata blanca que tiene que tocar Mujer amante a leyenda de esa melada Y cerrar con guerrero del arco iris Todos los días de su vida hasta que llegue la muerte O la jubilación, o whatever comes first En centros de finales y clubes de bochas En ocasión de cumpleaños El hijo del intendente de despeñadeos Los carnavales de ser de suela O en la fiesta del queso rayado de un cativú Y sacarse fotos con clase tras clase de metal de los feos ¡Feos! Con tus espolares que te abrazan, te tocan el pelo Y te pasan un pueblo derribiendo Chupado por las 250 personas que fueron a verte Mientras los huevos se te hierven tocando Un preludio obsesivo que rebota mágicamente En la chapa de un tinglado de una fábrica recuperada Y cerras los ojos recordando ese día en que tu papá Te dejó en la puerta del conservatorio Te dejó en la puerta del conservatorio Y de pronto una brisa fresca que acaricia la cara Hasta que cerró con la ganada gritando Chico callejero, coca chico callejero Te devuelvo callejero Te recuerdas a la vida de mierda Donde el haberizo que terminaron en secundaria distancia Lleno de estadio único de la plata ¡Suscríbete al canal!